El Gobierno de Brasil movilizó a más de 5.000 miembros del Ejército y la Policía en favelas del norte y el oeste de Río de Janeiro para enfrentar el crimen organizado. El despliegue involucra a unos 3.600 miembros del Ejército, otros 1.500 de los distintos cuerpos de la Policía, más de 600 vehículos de la Fuerza Armada y 70 blindados. La operación, bautizada como Onerat, dejó al menos dos muertos y una veintena de detenidos y busca cumplir medio centenar de órdenes de captura en las comunidades de los complejos de Yacaperagua, Lins y Sao Joao. El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, afirmó que no hay un tiempo máximo de estadía y que permanecerán en la zona hasta que logren bloquear el crimen organizado. Por tercera vez en un año, el aumento de la violencia en Río llevó al gobierno de Brasil a autorizar la movilización de hasta 10.000 soldados y agentes de cuerpos de seguridad de otros estados. La grave crisis económica que ahoga el estado de Río ha contribuido a disparar los niveles de inseguridad, con una media de 20 muertes violentas diarias y 93 policías asesinados en lo que va del año. Solo entre enero y marzo se han contabilizado 1.870 asesinatos en el estado de Río.